La desgracia, no del vellocino de oro, que como siempre, como todos los mitos, busca la inmortalidad, igual que las espérides, es los argonautas que van a buscar el vellocino de oro. Los argonautas, ¿de dónde son? De Argos. Son todos nobles, condenados al fracaso, porque salen sin dar una acción de gracias a los dioses. Es el fatalismo de la literatura griega, de la tragedia. Entonces, fíjense que los argonautas, que son todos héroes, están condenados al fracaso, porque antes de salir no han ido al templo a rezar. Simbólico. A dar un tributo y a coger información. Y cuando arriban a un punto de llegada, se hace también un tributo, una acción de gracias. Bien, aquí tienen ustedes estudios, hoy día la arqueología, como les decía, trabaja en todos los campos y ha desarrollado una especialidad que es la geoarqueología. Hacer sondeos geológicos, como cuando se sonde aquí un suelo, para ver si la cimentación tiene que ser más o menos profunda. Y se estudia con los geólogos, para ver si ha habido presencia de mar, retroceso del mar, de nuevo ha vuelto el mar, retroceso o no. Y se hablaba en efecto, hoy día hay una discusión de si en efecto, aquí, esto es una isla, aquí tendrían el canal. Parece ser que en efecto, en los últimos estudios geológicos, esto fue una isla en origen, aquí tendríamos la segunda, pero este canal se cerró antes de la época de la llegada a Fenice. Pero ven ustedes como la geología en la Baja Mar muy grande, ya saben que el Atlántico provoca mucha baja mar, Plinio viene aquí al occidente porque él vive en el oriente, y dicen que en el occidente el mar se mueve, no lo entiende, hay una de mareas, y aquí en el occidente, en España hay mareas muy fuertes por el Atlántico. Entonces viene, Plinio el viejo creo que es, a estudiar eso de que el mar se mueve, o sea, Baja Mar y Baja Mar. Bien, vean ustedes, esto es el castillo, esto es en Pleamar donde llega el agua, y esto es una gran Baja Mar. Bien, para entender entonces el fenómeno colonial, el proceso del desarrollo del mundo urbano, el arqueólogo no se puede limitar ya hoy día a estudiar cerámicas o a estudiar fuentes textuales. Con la luz de las fuentes textuales, entiende mejor las fuentes arqueológicas, con la luz de la arqueología, rehace la lectura de las fuentes textuales. Y luego se apoyan estudios ceramológicos, analíticos, para entender el proceso lento del horizonte urbano. Esto es una recreación sobre las fuentes textuales del Templo de Cádiz. Pero, ¿qué dice la arqueología? Pues mire, la arqueología, ya saben, lo hablábamos el otro día, ¿no? La idea de la superposición de las ciudades, en España y en la península en general, casi todas las grandes ciudades costeras han sido fenicias, luego romanas, luego islámicas, luego cristianas, y luego estamos nosotros. Pasa en Málaga, pasa en Cádiz, pasa en Toledo, pasa en todos los lados. Bien, aquí donde usted es la capilla del obispo, fíjense, quédense con la idea, ¿no? Capilla del obispo, junto a la catedral, la capilla del obispo. Pues hay una secuencia de ocho metros superpuestos, de continuas superposiciones. El hábitat de Cádiz, prácticamente desde el siglo IX, se está habitando. Y recientes investigaciones, al tirarse un teatro, el teatro cómico, ¿se acuerdan los caravales de Cádiz? Se tira un teatro, y al tirarlo, cosa que no hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué sale? Pues todo lo que hay debajo. El teatro cómico, que es de toda la vida de Cádiz, está en el punto más alto de Cádiz, y los antiguos, es curioso, la gente entiende antiguidad como torpe, ¿no? Es que esto es muy antiguo, como que no va a ser. Los antiguos no son tontos, antiguo es un concepto cronológico. Entonces, en el punto más alto de Cádiz, y no como ahora que construimos en barranqueras, construimos en vaguadas, construimos encima del agua, depende de cuando hay una desgracia, en el mundo antiguo no, pues se ponen en los puntos más altos. Tira en el teatro cómico, en el punto más alto de Cádiz, junto a Torre Tavira, y sale lo que tenía que salir, un urbanismo en el siglo IX a.C. Aquí tienen ustedes esquemáticamente, bueno, aquí tienen la realidad arqueológica, los muros, cerámicas in situ, las calles, aquí tienen las diferentes fases, y aquí una reconstrucción virtual. Esta es la arquitectura, no la de las grandes piedras, pero ahora todos vamos a la arquitectura monumental. Ya les digo que el mundo, toda la arquitectura de las sociedades mediterráneas, son arquitecturas del barro. Lo que pasa, que claro que saben trabajar la piedra, dejan la piedra por lo general, para las grandes construcciones, de carácter religioso o de carácter político. Y en lo religioso entran los santuarios y templos, y entran las tumbas, porque la muerte es un concepto sacralizado. Entonces, ¿qué pasa? Que entre que hay una preferencia de estudiar los registros mejor conservado, tendremos algo monumental. En el siglo XX ha pintado una historia de guerras, batallas y catedrales, y no una historia social del individuo. Entonces, entre que gusta que se conserva mejor lo que está hecho en piedra, frente al barro, entre que ha habido un concepto de la historia de política, no de economía y social, pero realmente este es el paisaje que tendría la Cádiz del 700, del 800, antes de Cristo. Ordenado, pero no ortogonal. No todos los urbanismos tienen que ser ortogonales. Y aquí, frente a lo que hoy día, ahora damos la vuelta, la retotierra, aquí tenemos ya el Atlántico, esto es Cádiz, y aquí, fíjense, todo esto seguramente sería, o lo que hoy día es un estuario, sería anegado por el mar, fíjense todo lo que ha retrocedido, y aquí tienen ustedes un yacimiento, llamado la torre o el castillo de Doña Blanca, ahí está una torre, no es mi torre, ni es castillo, es una iglesia, pero bueno, no es el pelato con niña cierta, ¿no? Este yacimiento, fíjense, esta elevación no se nota mucho, como estamos al nivel del mar, esto es la Sierra de San Cristóbal, claro, a ustedes les darán la risa, se levanta a 65 metros, pero sobre el nivel del mar, no son los Andes, pero, pero, si ustedes han navegado, la ventaja y lo malo del mar, es que no se ve nada, si ustedes han nadado, aunque aquí el estado está fría, cuando uno saca el cuello, ¿qué ve? Ni a su hermano. Pero si uno se sube dos metros, aún más tiempo, caray, lo que se ve en el mar, entonces la Sierra de San Cristóbal, que levanta la altura de vértigo, de 67 metros, domina todo el estuario, todo lo que es el reverso o el anverso de Gadir, Gadir es todo, es la Gadir de Cádiz, Gadir es Doña Blanca, bajo un punto de vista, domina la entrada antigua a la nueva isla de Cádiz, domina estratégicamente un yacimiento, muy importante, que tiene también más de 9 metros, de superposiciones antigráficas, y que tiene la ventaja para los arqueólogos, que sólo fue fenicia, y sólo fue púnica, o sea, que dura del 9, al siglo 3 antes de Cristo, luego se medio abandona, destruye, y por tanto no se romaniza, fantástico, porque tenemos una secuencia muy buena, de lo que es la aportación sintética, fenicio-púnica, para entender esos procesos de mundo urbano, pero fíjense, claro, llama la atención la piedra, cuando es muralla, pero fíjense la cantidad de tierras marrones, eso que son los alzados del tapial, y los alzados de adobe, uno cuando tira a una casa, todo el muro lo tira, y ahora no, que viene un burdoce, y como tenemos energía de hidrocarburos, es más fácil, a un camión se lo lleva, pero hasta antes, hasta hace nada, lo más cómodo es tirarlo, lo allano, y me pongo encima, y entonces surge esa palabra en inglesa, bueno, no surge la palabra, ya existía, como la tecnología inglesa ha sido muy efectiva en el oriente, pero, montaña artificial, porque, ¿qué son los yacimientos? La superposición de muros que tiro de tapial y adobe, me aplano, pongo un pequeño zócalo de piedra, para evitar la humedad, construyo otra vez, lo tiro, o me lo tiran, o lo tiro yo, o se reforma un barrio, o se incendia, que les va a contar el espacio en Valparaíso, no es que sean pirómanos, es que abunda la madera, y la gente vive, en el mundo antiguo, los incendios locales, son frecuentísimos, bien, esto es una idea, que se haga en la escala, no llega a las 12 hectáreas, se ha excavado nada, un 6%, que es todo lo que está por saber, superposiciones continuas, pero evidentemente, aquí ya hay una planificación, es que los que llegan, son fenicios orientales, son cananeos, hay una cita muy bonita, San Agustín, cuando va a evangelizar, al norte de África, y dicen, ¿cómo queréis que os llame? y cuentan el texto sagrado, dice, llamarnos cananeos, o sea, que esa idea de los fenicios, es un concepto, casi un convencionalismo nuestro, ¿no? Ellos, nuestros fenicios, son en las fuentes textuales, los cananeos. Bien, y aquí tienen ustedes, las tres visiones de la arqueología, la divulgación, y la interpretación. Ustedes van, a este yacimiento, uno de los mejores asentamientos urbanos, fenicios, de la península ibérica, Castillo de Doña Blanca, el Cádiz, esta idea de destrucción en ladera, la ladera va arrollando, va destruyendo, por eso hay menos altura aquí que aquí, vean ustedes la reconstrucción virtual, y aquí una reconstrucción planimétrica. ¿Qué es lo que tenemos? Un llamado, para mí de manera afortunada, se pensó que si era medio indígena, medio fenicia, hoy ya sabemos que es toda fenicia, esto es un barrio fenicio, que se construye en ladera, muy inteligente, no como ahora los chales en España, uno delante del otro, así nos quitamos la luz al de antes, ¿no? Entonces, en el mundo antiguo, se construyó en ladera, ¿para qué? Para que la luz entre en todas las casas. Entonces, las calles, sin llegar a ser ortogonales, lo que hacen es ordenar, las manzanas, las diferentes compartimentaciones de las casas, es pues una división, estructurada en ladera, mediante aterratamientos artificiales, que permiten la comunicación. Y ya podríamos ir muy lejos, aquí no lo vamos a hacer, ver los anchos, las técnicas constructivas, nos damos cuenta que el ancho es muy estrecho, luego es un barrio residencial, no caen los carros. Esta junta de la zona del puerto, control, siempre se han puesto en los puertos, las casas, hoy día las aguanas, las inspecciones, los bancos de principios de siglo, se ponen en el Valparaíso, junta al puerto, en Cádiz lo dice una canción, a ver los barcos venir, a controlar el negocio, porque los puertos son las bocas, en donde todo se trasllega, del puerto hacia el interior, del puerto hacia la mar. Y bueno, encontramos una serie de construcciones, por ejemplo, aquí tenemos un lagar, falta todo el alzado, pero fíjense estos suelos, hechos con un hormigón hidráulico, mucho antes de los romanos, el hormigón romano se lo busca en el tíquilo, pero los fenicios y los púnicos, no son tontos, son simplemente fenicios púnicos, entonces, donde se pisa la uva, es decir, traen sus tecnologías, pero no traen el vino hecho, no traen la palmera encima, ni a la gallina como una loca, lo que traen es, el concepto, de la vitis silvestre, domesticarla, traen los dátiles, para plantar palmeras, se imagina usted, es un barco de 12 metros de ropa, lleno de palmeras, navegando por el Mediterráneo, entonces, leamos las fuentes textuales, a la luz de la arqueología, traen el concepto, de domesticar, la vitis silvestre, y hacerla doméstica, mediante el injerto, no traen el olivo, traen la tecnología del injerto del olivo, porque hoy día sabemos, que lo mejor es injertar, a una planta, que está acostumbrada a los virus de aquí, e injertar una rama, que dé más producción, si traemos una planta, bueno, aquí no se puede que nos matan, pero si traemos una planta, y la metemos aquí, aparte que la liamos, seguramente los animales, los microscópicos animales de aquí, se la van a comer, y si no se la comen, se la van a comer de esa planta, a las de hablar, entonces, son conceptos culturales, entonces, todo este concepto del vino, la vitivinicultura, la domesticación del olivo, las construcciones ordenadas, con unas redes de calles, la separación de los espacios, religiosos, políticos, económicos, públicos, es lo que se va a implantar, en las poblaciones peninsulares, y van a fomentar, el desarrollo del mundo urbano, el trabajo de los sillares, o sea, la piedra, se va a modular, el concepto de la muralla, que habíamos los otros días, no solamente militar y defensivo, sino religioso, que acota la urbe, y todavía hoy, todas las ciudades del siglo XXI, están encomendadas, la religión cristiana católica, a un santo, en la época de Atenas, a Palos de Atenea, pero Madrid y San Isidro, se dan cuenta, es un concepto que viene de la antigüedad, pues bien, toda esa tecnología, de construcción, es lo que está fomentando, en las poblaciones peninsulares, les está afectando, bien, este es otro ejemplo, hemos visto un ejemplo fenicio, a Atenas, siglo VIII, o IX, siglo VIII, siglo VII, cae tiro, y hay un convencionalismo científico en Europa, también ustedes, que tienen esos libros arqueológicos, y es que todo lo oriental, a partir del siglo VI, como cae tiro, como el mundo persa, llega hasta la costa siriopalestina, digamos que siriopalestina, gira a 180 grados, y deja de mirar la costa, y Chipre, deja de mirar, hacia Italia, a Italia,